Hola gente, las misiones de la semana 6 del pase ya acaban de llegar, así que vamos allá de una vez. Inflige 150 de daño consecutivo sin ser golpeado. En esta misión deberemos causarle daño al oponente de 150, en cuyo caso debería ser más o menos entre 10 a 11 golpes consecutivos sin que él te dé ninguno a ti. Daño por ataque fuerte con arco. Solo realicen los ataques especiales de cualquier leyenda con arco, con eso lo estarán completando. Daño por ataque ligero con catars. Golpeen a los oponentes con los ataques básicos de esta arma. Misión sencilla también. Chaos con el hacha. Deberán matar a su oponente con el hacha, solo matar, por lo que puedes causar todo el daño con otra arma y al final matarlo con el hacha. Gana partidas con destreza 3 o más. Misión que está mal traducida ya que aquí es 3 o menos al pasarlo al inglés. Solo fíjense las estadísticas que le pongo a las siguientes leyendas, estas son las que cuentan. Queen Knight, Sentinel, Teros, Barraza, Ulgrim, Cross, Mordex, Zul, Kaia, Fate, Thor, Petra, Vector, Onix, Mako y por último Magiard. Gana partidas consecutivas. Bueno, esta también es sencilla, solo deben ganar 3 partidas seguidas, nada más. Consigue 4 KO's en un juego. Acá deberán jugar en algún modo como todos contra todos, amistoso 2 contra 2 o en su defecto competitivo 2 contra 2. Ya que es la única manera de obtener 4 KO's en un solo juego. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, suscríbanse con la campanita activada y recuerden que pueden unirse como miembros del canal que está súper barato. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chau. Chau.